Durante el mes de junio vamos a estar visitando cuatro distintas ciudades para dar un curso de destrezas de litigación para juicios orales. Vamos a explicar cómo se formula una teoría del caso, cómo formular un alegato de apertura, cómo llevar a cabo un interrogatorio, un contrainterrogatorio y un alegato de clausura. Vamos a estar, y les pedimos que nos acompañen, el 2 en Querétaro, el 8 en Guadalajara, el 16 en Pachuca y el 23 en Toluca. El mes de junio es el mes de las destrezas de litigación en juicios orales. Ojalá nos acompañen, los invitamos.